Vamos a hablar del sector inmobiliario, por ello hemos convocado precisamente a Gustavo Favres, el presidente del Centro de Martilleros de la Ciudad. Gustavo, bienvenido en Formadísimas, lo saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Cecilia, Andrea, mucho gusto y bueno, y a la audiencia. Gracias por atendernos, Gustavo. Gustavo, bueno, como presidente del Centro de Martilleros, situación que ya de por sí viene castigada desde hace un tiempo largo y esto creo que ha afectado de una forma tremenda. Sí, totalmente, es muy cierto lo que vos estás diciendo, nosotros venimos de hace dos años con una caída muy importante de ventas, siempre caída, nunca recuperación, nunca hubo una recuperación desde que se cayeron los créditos hipotecarios allá por los UBA, de ahí que empezó a caer el sistema y bueno, no paró de caer hasta ahora que en Capital informaron creo que 20 operaciones el último mes, una cosa totalmente, no había ocurrido nunca, pero bueno, es la crisis. Ante este panorama, Gustavo, ¿cómo se está trabajando? ¿Cuál es el tipo de alineamiento que se piensa llevar adelante teniendo en cuenta que bueno, más allá de la situación sanitaria, también la situación económica está compleja y hoy tenemos un dólar que no está siendo parámetro? Sí, totalmente, el dólar, la fluctuación del dólar nos complica aún más el panorama porque para el que tiene los dólares puede ser una algarabía, pero para el que tiene que vivir haciendo operaciones con dólares es un problema porque hay mucha disparidad, la gente no sabe, tiene miedo, no sabe cuándo va a parar esta corrida cambiaria, por así decirlo, entonces bueno, se frena aún más todo el circuito económico, ¿no es cierto? Por lo menos en lo que a nosotros respecta, solamente se están haciendo algunas que otras operaciones esporádicas, te diría valores muy pequeños, lotecitos, alguna casa o algún departamentito de poco valor y bueno, y ahí te voy a decir lo que han bajado las propiedades con respecto a las ventas realizadas, no a lo que se pide, es muy distinto lo que se pide, que si vos te pones a mirar en un diario, en una página de internet, los valores que hay en venta en estos momentos, quizás sean valores de hace 6 meses, 8 meses a esta parte que no han cambiado las publicidades, pero hoy, hoy hay que tener en cuenta que esos valores han tenido una merma de un 25, 30 y hasta un 40%, depende la propiedad que estés publicando. Ajá, siempre por supuesto porque estamos hablando que es un mercado que se maneja con compra y venta en dólares, ¿vos creés que a raíz de esta situación puede ser un sector que vaya en algún momento a la pesificación o no? Mirá, va a partir a la pesificación si el mercado lo busca. El mercado hoy te dice que las ventas tienen que ser en dólares, o sea, el que vende quiere los dólares, entonces bueno, hasta que el mercado no tienda a la pesificación, por más que uno lo induzca... Gustavo, ¿y a qué dólar, con qué dólar se trabaja? Porque hay una brecha muy amplia. No, no, yo te hablo, yo te hablo, en nuestro rubro el dólar es el dólar billete, el billetito el que vemos todos los días. ¿El físico? El físico, el físico, no el dólar oficial, ni el dólar turismo, ni el dólar bolsa, ni... la parte inmobiliaria se maneja con dólar físico y también con peso, ¿ves? Porque por ahí justo el que vende tiene que pagar una cuenta en pesos o tiene que comprar otra cosa en pesos, una máquina... Claro, por eso, ¿y ahí qué dólar se toma, habiendo tanta disparidad? Bueno, ahí se hace la operación en pesos, pero siempre está tomando de referencia un valor... Promedio. ...de mercado, ¿me explico? ¿Qué es un valor promedio entre lo oficial, digamos, y el blue? Claro, exactamente, ahí se toma un valor, un valor promedio y un valor de mercado de la propiedad, un referido en pesos, ¿sí? Bien. Pero yo te digo, cada operación tiene sus aristas, como todo. Y esto está, bueno, están la verdad las ventas paradas, salvo aquella persona, bueno, que tenía y puede aprovechar este momento como una oportunidad. ¿Qué pasa también con el tema de los alquileres? Mirá, los alquileres se siguen trabajando normalmente, no hemos tenido mayores problemas con los inquilinos, me refiero a pago, ¿eh? Vamos a sectorizarlos, por un lado los pagos de alquileres y por otro lado los valores de alquileres. Sí. Bueno, con respecto a los pagos te diría que en estos últimos tres meses, salvo los alquileres comerciales que hemos tenido que negociar arduamente entre propietario e inquilino para poder establecer un orden, o sea, un valor equitativo para ambas partes, o quizás en algunos casos hasta se ha condonado el alquiler por parte del propietario, o sea, no le ha cobrado el alquiler. Hemos tenido casos de todo tipo, gente que no ha querido bajar un peso, gente que dijo está bien, le bajo la mitad del alquiler, otros que le bajaron el alquiler completo. Bueno, hemos tenido de todo. Pero bueno, eso es con respecto a los pagos de alquileres, locaciones comerciales, locaciones familiares, no hemos tenido, te diría, habrá sido un 5%, un 7%, un 10% que hemos tenido alguna consulta a decir, bueno, mirá, no puedo pagar, me quedé sin trabajo, me pasó otras cosas, me cerré el negocio. Bueno, y todas esas situaciones han sido contempladas por los propietarios, o sea, te quiero decir que con esto nadie quedó en la calle, las situaciones... En general una buena predisposición. Totalmente por parte de los propietarios y por parte de los inquilinos. Qué bueno. Que por ahí vieron, ven el esfuerzo que está haciendo el propietario, porque ya de por sí la renta de una propiedad hoy es muy baja, está muy desfasada a la realidad, precisamente por la caída económica que ya estamos viviendo de hace varios años, ¿no es cierto? Entonces, si a eso le sumás... Gustavo, a ver, por último preguntarte cómo ha sido también un poco la intervención o cómo ha sido el rol de los bancos, teniendo en cuenta que muy pocas operaciones, también por lo general se dan por ese lado, gente teniendo que sacar dinero o teniendo que dar de baja plazo fijo y por ahí poniéndolo en una propiedad. ¿Cuál ha sido el rol que tienen los bancos en esto? Mirá, los bancos en este momento no han influido en mayor o menor medida, porque si vos te fijás en el interés, estás pagando una tasa de un 26% con una inflación, te diría, de un 35, un 40 o vaya a saber cuánto. O sea que la tasa que paga el banco es negativa, no influye con respecto a la propiedad. O sea, sí puede haber influido en algo alguno que ha tenido algún plazo fijo, haya dicho, mirá, no me conviene esto, lo pongo en una propiedad. Como lo están haciendo en este momento, se está usando mucho el tema del fideicomiso al costo. Y bueno, y por ahí la gente ve en eso una posibilidad de entrar en pesos y después del día de mañana poder salir en dólares, ¿no es cierto? Claro, ir viendo. Sí, la situación es complicada también. Bueno, hay muchas grandes casas que por ahí se han, desde hace un tiempo que tienen justamente esta vivienda a la venta porque después los costos de mantenimiento de gas, de luz, realmente se hace casi insostenible. Sí, sí, y sumado a eso, sumado a todo eso, los impuestos. Claro. Seguro. Gustavo, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con Informadísimas aquí con el canal y con la radio y por acercarnos un poco, bueno, este análisis y esta lectura específica del sector. Bueno, te quería decir también, bueno, específicamente a la gente que nos está escuchando, que nosotros en el Centro de Martilleros estamos abiertos a escuchar cualquier duda que tenga la gente a raíz de todo esto que comentamos, a raíz de los alquileres, alguien que tenga algún problema con su alquiler, que tenga algún problema con una venta, que no duden en llamarnos. Nosotros, en pasar por el centro, estamos en Alem 1055, todos los días de 9 a 14 horas está nuestra secretaria. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, no duden en hacerla. Cómo no, Gustavo. Nuevamente, muchísimas gracias por esta comunicación con el ECO. No, gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. Estuvimos conversando con Gustavo Fabre, el expresidente del Centro de Martilleros de aquí, de nuestra ciudad. Bueno, situación que se viene empeorando día a día.